Bueno, a ver si este intento consigo. Fase 3 del vídeo. Estoy en medio de la cueva, casi llegando abajo del todo. Tengo poco tiempo para salir, pero bueno, entraré y saldré. Aún no he llegado abajo del todo, es impresionante esta cueva. Aquí hay otra sala, bastante grande, como podéis observar. A ver si llego un poco, tampoco me quiero alejar. Esto es otra sala enorme, y ahí en el agujero es el final. Bueno, mentira, ahí hay una sala, y aquí abajo hay otra. Está lleno de salas esta cueva, mola mucho, es enorme. No llegaré hasta abajo del todo porque no me apetece llegar hoy. Pero mola, ¿veis? Unas estalatitas aquí en medio, ese boquete enorme, y aquí abajo hay otra. Está lleno de pasadizos. Bajé una vez con el mapa, pero justamente ahora el mapa no lo tengo. Como podéis observar, tenéis que acordar del camino, porque fijaros, yo porque he venido un poco, bastante tiempo por aquí dentro. Desde pequeño venía mucho, con los scouts. Y más o menos la conozco, y gracias a los mapas, pues me acuerdo de ella. Pero como hoy no tengo el mapa, voy a salir para afuera. A ver si consigo salir sin que se me apague el móvil. ¿Veis? La hostia puede ser muy grande, porque hay boquetes bastante grandes. ¿Veis este? Este va a medir a 5 metros, por lo menos hasta allá abajo del todo. Si te caes aquí, estás jodido. ¿Veis? Hay agüita por todos lados. Aquí se ve la agüita. Y ahí está la salida. Ahora tengo que tener cuidado, que esto al tomo así que patina de verdad.